Hola, en esta ocasión voy a enseñarles a preparar un delicioso café irlandés. Los ingredientes que vamos a necesitar, primero que todo, café, un buen café, un whisky, crema de leche. Entonces, para empezar, vamos a preparar el café, el espresso. Ahora, con mucho cuidado, vamos a servir, a pasar el café de este pocillo a este otro. Es donde vamos a preparar el café irlandés. Listo. Ahora, a continuación, el whisky. La cantidad que ustedes quieran. A mí me gusta un poquito fuerte, sí. Entonces, voy a dejarlo por acá, así. Y, por último, la crema de leche, la cual vamos a batir con este espumador. Lo batimos hasta obtener una textura bastante uniforme. Por ahí está bien. Y ahora, voy a proceder a servir la crema de leche. Con mucho cuidado. La ideal es que la crema de leche no baje hasta el fondo de la copa, sino que quede en la parte de encima. Entonces, para lograr eso, hay que agregarla despacio, con mucho cuidado. Y así obtendríamos este rico y delicioso café irlandés. La verdad, se van a hallar una sorpresa si va a ser la primera vez que lo prueban. Salud.